Gracias, muchas gracias que continúan con nosotros y los comentarios sobre el análisis económico bursátil de James Salazar. Adelante, James. Víctor, amigos del auditorio, recordarán que ayer comentábamos que las dudas sobre la negociación comercial entre Estados Unidos y China, así como la incertidumbre en torno al Brexit, fueron los causantes de las caídas de los mercados financieros. Por más inverosímil que suene, ahora estos mismos temas sirvieron en la sesión de hoy de estímulo y permitieron que el peso mexicano finalizara la jornada con resultados positivos, aunque bueno, no lo suficiente para que la bolsa evitara caer por tercera vez consecutiva. Pero en términos generales, fue una buena jornada relativamente positiva. Así de sensibles están los inversionistas a las constantes filtraciones y publicaciones sobre estos asuntos, que la verdad siguen marcando el rumbo de los mercados financieros. Respecto a la guerra comercial, a pesar de los anuncios negativos de ayer, se filtró que China tiene abierta la puerta a un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos. Y conviene recordar que mañana jueves inició una nueva ronda de negocios comerciales con duración de dos días. Y por su parte, con relación al Brexit, después de que el primer ministro había dicho que era un acuerdo lucida prácticamente imposible, los funcionarios de alto nivel de la Unión Europea consideran que alcanzar un acuerdo de salida antes del 31 de octubre sí es muy difícil, pero sí hay posibilidades de hacer. Y además las conversaciones continúan, entonces muy probablemente los trabajos van a seguir en los siguientes días. Estas dos cosas, pues ahora revirtieron el pesimismo que se había mostrado ayer y ahora están ligeramente optimistas. Ahora se une un tema adicional geopolítico, es la situación de Turquía y esta ofensiva militar que está haciendo contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Aquí lo importante es porque generalmente este tipo de noticias o temas geopolíticos, generalmente si escalan, terminan teniendo afectaciones negativas a los mercados financieros. La mayoría de las veces de forma temporal, pero entonces hay que estar muy atento a este tipo de noticias. Localmente lo más relevante fue la cifra de inflación de México de septiembre, lo cual lo que estamos viendo es que tiende a ubicarse virtualmente ya en el objetivo del Banco de México, que es el 3%. Y aunque esto es una super noticia, hay que tener un poco de cautela por cuanto a declarar victoria ya en el combate a la inflación, porque prácticamente estas bajas se explican en gran medida por descensos en precio de los energéticos y agropecuarios. Y hay que recordar que estos rubros generalmente son muy vulnerables y fácilmente su comportamiento se puede revertir en los próximos meses. Víctor, hasta aquí lo más relevante acontecido en la jornada de hoy. Buenas noches. James, te agradezco infinitamente. Buenas noches, James Salazar, él es el subdirector de análisis económico y bursátil de Cibanco.